¡Guapo, cruel, débil! Unas pastillitas por si quieren venenar a alguien. Bueno, esto me lo quedo yo. A ver, mira. Caramba. De verdad que no encuentro el regalo que te he traído, Andreu. Vale. Cuidado, cuidado que esto... Ahí está. Mira, otra Barbie. Tú no has venido en avión, ¿no? Sí, 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 me han dejado. ¿Y te han dejado entrar? Sí, porque cuando iba a pasar por seguridad el chico me dijo ¡Ay, eres mi asesina favorita! ¿Ah, sí? Sí, te lo digo de verdad. Y te pasa, pasa, has pasado. Así va la seguridad en este país. Mira, mira lo que te... ¡Uy, mira lo que te he traído, Andreu! ¡Qué bonito! ¡Típico de Córdoba! ¡Típico de Córdoba! ¡Aceite de oliva virgen! Y un Pedro Ximénez. ¡Oh, para hacer reducciones! Claro, porque el señor Revilla siempre te trae productos típicos de Cantabria y yo de Córdoba. Tú eres de Córdoba, ¿no? De Córdoba. Muchas gracias por el aceite. ¡Qué gran aceite allí, eh! Sí, sí, sí. Sí, es verdad, es verdad. Y el Pedro Ximénez, que está muy bueno. Sí, eso también. ¿Quieres un poquito que tomemos? O sea, ¿qué quieres, aceite o vino? Vino, venga. Vino. Vino como que no me apetece ahora. Luego lo tomamos. Y eso vamos a ver cómo va la entrevista también. Venga. Venga, pues en esta peli es curiosa porque de verdad es una peli... Bueno, ¿está de moda el cine de terror en España? Sí. ¿Sí? Yo creo que sí, ¿no? Hombre, es que se ha descubierto que los directores de terror españoles tienen mucho talento. Sí, sí, sí. Claro, entonces ahora se están apostando por directores españoles. Sí. En la peli, por ejemplo, cada vez que asesinas te manchas, eso es normal. Bueno, no, no, perdona. No. No, no, Bárbara no se mancha, ¿no? No. Bárbara es demasiado divina como para mancharse a Andrés. La sangre le viene a ella, pero no para mancharla, ¿no? Claro, exactamente. Se pone en su ropa. No, es que Bárbara sabe matar también y lo tiene tan controlado todo que nunca le cae ni una sola gota. ¿Ah, no? No. Pues mira que te cambias de vestido, ¿eh? Vamos a ver los modelitos de Bárbara en la sexy. Bueno, bueno, bueno. Bromas aparte, me dicen que tuviste que hacer tu entrenamiento, ¿no? Sí. Con tu profesor de artes marciales. ¿Eso es un rollo o está bien? Fue lo más divertido de todo. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y qué te enseñó? Pues de todo, a utilizar, a hacer virguerías con las espadas, a disparar, a dar volteretas, a utilizar el arnés, de todo. Y también tuve luego un entrenador personal para, no se ve, ¿no? Sí, para la musculación, sí, sí. Pero bueno, ¿qué le hiciste? ¿Una semana? Le estoy dejando fatal al chiquillo, ¿eh? No, porque tú eres de... Tú tienes bola, perdón, ¿eh? Con todo el respeto. No. Bola no hay. No, no hay bola. Lo que es bola, bolón, no hay. No. Bien. Porque tú eres de constitución finita y esto es lo que tiene. Como Obama. Como Obama, correcto, correcto. También te pareces mucho a Obama, sí. Y... Y bueno, yo quiero que me enseñes un poquito del tema de artes marciales. ¿La katana la llevamos bien? La controlo perfectamente. Yo también. Venga. Venga. Vamos a ver, porque ves, yo tengo una aquí. Ay, espera. Qué jaja. Ya verás cómo toma, cómo se le sacaba la risa a Macarena. Vamos aquí delante. A ver. Andreu, que llevo tacones, ¿eh? A ver. Mira. Sepárate un poquitito de mí y te vaya a hacer daño. Vale. Aquí, ponte sí. No, pon el mango a este lado, Andreu. Vale. Ahí. Ya coge esta mano en este sentido. Muy bien. Ya es que te entran tanto una... Tu oponente enfrente, Andreu. Sí. O sea, muchos oponentes. Claro, es que tengo 200, ¿eh? Elige a uno. Yo al de rayas, aquel de rayas. Ya lo tengo. Yo al regidor. Porque lo veo cada día. Bueno, ¿y cómo se desenfunda? Ya. ¡Eh! Vamos a meterla otra vez. Venga. Sí. ¡Eh! 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 Pero hay que hacer una virguería a continuación para que el oponente se asuste. Vale. Y va a ser así. ¡Hala! ¡Ja! ¡Ay, al suelo! Pero es que esto me ha quedado un poco contrapelo. Es un poco de... Le tienes que dar movilidad aquí en el codo y en la muñequita. No, si la muñequita ya tiene movilidad, ya. Sí tiene. Hombre, claro. Muy bien. Esto es como bailar, André, ¿no? Sí, sí. Como bailar las sevillanas, ¿no? Mira, otra virguería que te enseño ahora. ¡Eh! Y ahora César. Muy bien. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ja! ¡Ja! ¡Mol ve! ¡Ja! ¡Hay que acompañar de ja! ¡Claro! ¡El sonido es muy importante! ¡Niérg! ¡Va! Y ahora sí, mira. ¿Y qué? ¡Muñeca! Siempre la muñeca. Pues ya la has hecho tú, ya la has hecho tú. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Lo voy a hacer poco a poco porque igual de tan rápido no lo verías. Lo oriental también es lento, ¿verdad? Lo oriental también es lento, ¿verdad? Mola lo lento, ¿no? ¡Ia! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ataque! ¡Quiero matar! ¡Tu peor enemigo ahí enfrente! ¡El regidor! ¡Sí! Bueno, ¡ya! ¡Ya! ¡Sonido, Andreu! ¡Sí! ¡Muy bien! Y ahora vamos a hacer un movimiento hacia atrás. ¿Cómo? Así, observa. ¡Vale! ¡Pero! ¡Ayú! Podría cortar el acero. Muy bien, Andreu. Antes... Espera, mira. Voy a cortar la imagen. Esto no se ha hecho nunca en televisión. ¡Vezie! Guay, ¿no? Sí, muy guay. Mira, Andreu... Oye, perdona. ¡Vale, Karina! Solo te ha faltado... Mientras yo estaba luchando, tú haces así... ¡Uy, sí, muy guay! ¿Tú cuándo has visto cortar una imagen, hija mía? ¿En qué que vais? ¿En Córdoba cortando cámaras? ¡Calla! ¡Qué mala que da! ¡Callaros todos! Puedo oír el pájaro violáceo... zarandeando la pata de la grulla en el bosque del dragón. Es decir, noto que hay algo allí atrás. No te muevas. Yo te protegeré, que soy el tío, ¿no? Abre la cortina. ¡Uy! ¡Uy! ¡Aplausos! ¿Qué parece que lo haya yo? Andreu, defiéndeme. Como invitada no quiero que corras peligro. Tú puedes. Vale, enhorabuena por la peli, ¿eh? Gracias. Venga, voy para allá. Vale, enhorabuena por la peli, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! 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 Macarena, que este señor sabe, ¿eh? Andreu... ¿Qué harías tú? Apártate. Vale. ¡Muchas gracias, señores y señores! ¡Macarena, sexy killer! ¡Más rápido! Mañana en Buenafuente, un grande de la canción española, Miguel Luchino González Borlani. Aunque tú igual lo conozcas como Miguel Bosé. Mañana en Buenafuente. Mañana, Miguel Bosé. Vamos a publicidad en un instante. Bueno, no, no. Está Berto por aquí ya, ¿eh? Sí. Que pase Berto, por favor. Que pase Berto. ¡Berto! 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 Echaba hace menos este público, ¿eh? No llevas a verme muy más días. En unos instantes sabemos más cosas, pero vamos que hay que ver... Ni afeitarse... Me he dejado, he explorado mis propios límites. ¿Y qué? Son cortos, ¿no? Yo a veces lo hago, una vez tuve una semana entera sin ducharme solo para ver qué pasaba.